No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Cielo The Rolling Plan Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado Empatillado Bito in 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 Gracias por ver el video.